El viento siempre sopla a tu favor, cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia... Querigma de amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. ¡Bienvenidos! Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a su programa Querigma de Amor, La Nueva Unción. Un programa que esperamos que sea de bendición para todos ustedes, ya que vamos a reflexionar sobre el texto de Juan 3, el evangelista Juan, el hijo del hombre levantado en la cruz. Y lo que significa es ser levantado en lo alto para que atraiga la mirada de todos, no solamente de Nicodemo como un cumplimiento de la profecía que le da, sino para toda la humanidad. El texto inicia así, versículo 1 y siguiente. Entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañe de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene y de dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. En verdad te digo, que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra, ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo sino sólo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto. Así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Así amó Dios al mundo. Le dio a su Hijo único para que quien cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Es palabra del Señor. A la luz de este pasaje hay varios elementos que debemos considerar. El primero, Nicodemo era un doctor de la ley, pero por respetos humanos como muchas personas, nos cuesta tener el valor de encontrarnos con la verdad. Y sin embargo, da el paso de ir a ver a Jesús, pero lo veía de noche, para que no fuera motivo de escándalo. Pero encontramos también aquí una llamada, una advertencia de Jesús de algo que Nicodemo, siendo un hombre instruido, no tenía ni idea de lo que significa volver a nacer. Lo entendió en término literal de que había que volver al vientre de su madre. Jesús lo que está hablando es que necesita urgentemente, no solamente él, sino todos aquellos que escuchan la palabra, un nuevo nacimiento. Lo llamamos el nacimiento en el espíritu. Lo llamamos una renovación. Lo llamamos una conversión de corazón. ¿Qué implica esto? Que nuestra mentalidad, nuestra forma de obrar consecuencia del pecado, requiere una nueva interpretación de las cosas espirituales. El hombre que no da este paso, no podrá entender los designios de Dios. Y todos tenemos la oportunidad de nacer, porque para eso vino Jesucristo, a introducirnos en este nuevo nacimiento que empieza con el bautismo, pero que continúa a lo largo de nuestra vida en una verdadera lucha o un itinerario de cambio que llamamos nosotros conversión. Esta conversión también nos va a llevar a saber interpretar los signos de Dios, los signos de los tiempos. Hay muchas cosas que el cielo ha ido declarando en la palabra de Dios para nuestro provecho. Por ejemplo, vivimos una situación de la humanidad que está a espalda de Dios, está en rebeldía contra Dios, y muchos han dejado de creer. Pero el hecho de la increencia en la que vivimos en nuestra sociedad no quiere decir que Dios ha fracasado. Dios nunca puede fracasar. Los proyectos de Dios son estables y permanentes. Pero nos da toda la oportunidad de esa oportunidad que tuvo Nicodemo de volver a nacer o de cambiar su vida, su visión, su concepción de la vida. Dios quiere esto para todos nosotros, porque el hombre en su arrogancia y en su prepotencia piensa y cree que sabe más que Dios. Y como no admite que pueda haber un ser superior a él, se endiosa a sí mismo. Es decir, el egoísmo, la soberbia, yo no necesito de Dios, yo soy Dios. Y Jesús, a este doctor de la ley, que supuestamente debía saber interpretar la Biblia o la Escritura, ignoraba completamente el nuevo nacimiento. Muchos se creían justo, no solamente Nicodemo, o pensar que no había nada que ver. Pero sin embargo, él tiene una chispa que despertó en su interior de querer conocer más la verdad que este personaje llamado Jesús, el Cristo, que todavía no lo declara como tal, pero que sabe que está ante un hombre sabio, ante un hombre que predica no solamente con palabras, sino con la vida, con su testimonio. Y eso atrae la curiosidad de Nicodemo. Todos estamos invitados a tener el valor que tuvo Nicodemo, aun cuando a veces tengamos vergüenza o miedo o respeto humano de expresar públicamente nuestra fe, porque hasta ese momento no expresaba su fe, pero sí la va a expresar en el momento del martirio de Cristo, porque le va a corresponder también darle sepultura a nuestro Señor. Pero sigamos viendo otros aspectos de esta llamada que Jesús le hace, no solamente a Nicodemo, sino a nosotros. En este caso, tú y yo podemos también representar la figura de Nicodemo. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Jesús le habla de este volver a nacer y más adelante le recuerda lo que ocurrió con Moisés y la serpiente. Ustedes recuerdan que cuando se da este pasaje en el Antiguo Testamento, es porque el pueblo estaba en rebeldía contra Moisés y más todavía contra Dios. Y el Señor le manda a hacer una serpiente de bronce y que la levantara en lo alto para que aquellos que observasen esta serpiente pudieran experimentar el cambio en su vida o una llamada a la corrección, rectificar su rebeldía contra Dios. Y así ocurrió, los que miraban la serpiente de bronce recorraban la salud, porque todos estaban siendo mordidos por la serpiente, pero el Señor al mismo tiempo le está dando la oportunidad de mirar, o sea, levantar la mirada. Jesús usa este relato para hablar de sí mismo, y diciéndole, bueno, ahora Dios no va a dar una serpiente de bronce. Entonces, Dios va a levantar en lo alto a su Hijo, para que todo aquel que clave su mirada, pero no cualquier mirada, si una mirada que invita a la constricción, al arrepentimiento, también pueda experimentar la salvación. Por eso, este símbolo es la crucifixión, la Santa Cruz de Cristo con Él, como ofrenda al Padre, y clamando por lo que ya nos dice la Escritura, cuando Jesús mirando la realidad de todos los seres humanos en la tierra, desde el primer Adán hasta el último, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Miren, puede que en este momento, muchos están en situación de pecado y de muerte, y no tienen idea de que ese pecado, o esos pecados, me pueden llevar a la condenación, pero Dios no envió a su Hijo para que seamos condenados, Dios no quiere que nadie se pierda. Usted decide, pero el Señor está dando a usted la oportunidad de clavar la mirada en el Redentor, en aquel destrozado en la cruz, cuya ofrenda, Él como el Cordero inmolado, se ofrece para remisión de tu culpa, de tu pecado, por grave y grande que sea, Dios te está dando la oportunidad de una transformación. clavar la mirada en el Crucificado, ya es motivo de salvación, pero también te debe llevar a golpear tu pecho, en una actitud de renuncia al pecado, de lo que te llevó a ese estado de muerte, porque el pecado lleva a la muerte, pero Cristo nos trae la vida, y para que esa vida sea en mí, es lo que ya hemos visto antes, en el caso de Nicodemo, de una experiencia nueva, de nacer de nuevo, de esto se trata, todos estamos llamados a un nuevo nacimiento, por eso no resista la palabra, no resista lo que el Señor te está indicando, a través de este mensaje, Él toca la puerta de cada corazón, de diversas maneras, sea por una tragedia, sea por un problema, sea por una dificultad, sea por una enfermedad, hay muchas formas en que Dios toca, mira que estoy a la puerta y llamo, es una llamada al cambio, si alguno escucha mi voz, si alguno atiende a mi llamado, yo entraré y cenaré con Él, otra forma de decir, yo voy a vivir en Él, le voy a dar a esa persona una nueva vida, la vida de la gracia, a la que todos estamos llamados, si atendemos al llamado del Señor, Él está de alguna manera mendigando nuestro amor, mendigando mi respuesta, y esto depende de ti querido hermano y hermana, si hoy escuchas esa voz, ten el valor de no seguir con un corazón de piedra, deja que la palabra fluya en tu corazón, deja que el mensaje pueda calar tu alma, y darle a Dios lo que Dios merece, una alabanza armoniosa, fruto de un corazón agradecido, que se siente perdonado, de esta manera, vamos a seguir profundizando más, en ese ser levantado en lo alto, y atraer a todos hacia sí, no sea parte del televisor, en breve volvemos con ustedes, para continuar este mensaje, Dios le bendiga. Da gratuitamente lo que has recibido gratuitamente, para que las gracias de Dios puedan alcanzar el corazón de todos, ya regresamos con la parte final de este su programa, Jerigma de Amor, Ya estamos de regreso, con la parte final de su programa, Jerigma de Amor. De vuelta con ustedes queridos hermanos, su programa Jerigma de Amor, la nueva unción, y estamos hablando del texto de encuentro de Jesús con Nicodemo, cuando se ha levantado en lo alto, a traer todo hacia mí, y decíamos la importancia de que, no solamente busquemos a Dios de noche, es una forma de decir, de forma vergonzosa, con miedo de que seamos vistos como creyentes, no se avergüencen nunca de su fe, de razón de su fe, que no seamos como Nicodemo al principio, él por respeto humano, y eso es lo que yo pienso, que mucha gente tiene mucho respeto humano, a dar razón de su fe, y la esconde, por eso hay que ser atrevido, valiente, de no avergonzarnos nunca de nuestra fe, porque nuestra fe es una persona, y esa persona es Cristo, nuestro Dios, nuestro Redentor. Decíamos que el Señor exhortaba a Nicodemo a volver a nacer, y él no entendía para nada, porque nunca había oído hablar de esto, de volver a nacer. El volver a nacer, no es solamente por el hecho de que yo, por ser cristiano bautizado, ya he vuelto a nacer, se supone que por el sacramento, tenemos realmente el nacimiento de la gracia, pero muchas personas no maduran en su fe, muchas personas incluso, aun cuando son bautizados, fueron bautizados, dejaron su fe, dejaron de practicar, dejaron incluso de creer en Dios, y eso es terrible, porque fuimos marcados, fuimos sellados, y el proceso de la conversión, como también lo vamos a ver en otros programas, es un proceso que continúa hasta nuestra muerte, yo no puedo decir que ya a mi edad, yo estoy totalmente convertido, pero tenemos que luchar, luchar para que nuestra vida, sea siempre más grata, más noble, más digna a los ojos de Dios, y que implica eso, un dejar mi vida de pecado, un dejar mis vicios, un dejar mi mal comportamiento, un dejar que el amor de Dios, se impregne en mí, para que yo también pueda dar, para los demás este amor, también el texto que leímos, el capítulo 3, de Nicodemo, el pasaje de Nicodemo, el evangelio de San Juan, nos habla de que el Señor da una señal, que tiene que ver mucho, para los últimos tiempos, en que vivimos, y es la señal que perdura, ¿por qué? porque así como Moisés, levantó el estandarte, de la serpiente, y quien miraba, era sanado, era curado, así también Jesús, ha dicho, comparando este texto, pero hablando de su persona, cuando sea levantado, es decir, crucificado, es decir, sentenciado, porque es la sentencia de justicia de Dios, para los pecadores, atraeré a todos hacia mí, es decir, invitaré a los que realmente, quieran participar de esta salvación, mirándome a mí, en la cruz, no porque Cristo, físicamente continúa, pero místicamente sí, porque Él, por el pecado cometido, mientras tú no tengas la experiencia, de sentirte redimido, por la sangre del cordero, en la cruz, no vas a tampoco experimentar, al Cristo glorioso, el Cristo resucitado, hay que ir a los pies del Señor, reconociendo la culpa, por mi culpa, Él fue crucificado, tú dirás, pero yo no había nacido, no, es que en Dios, todo ocurre de forma perpetua, permanente, y cuando Cristo murió, ese sacrificio, quedó marcado, para toda la eternidad, ahora, yo quisiera, compartir con ustedes, una enseñanza, que el Señor, a través de Santa Faustina, a quien Él llamó, la secretaria, de su misericordia, en el diario, que el Señor le pidió, que ella elaborase, que escribiera, para dar a conocer, el infinito amor, que Dios tiene, por la criatura, esto no es norma de fe, pero sabemos, que está una santa, ya reconocida, y que San Juan Pablo II, dio a conocer al mundo, la insoldable misericordia, por eso se le conoce, a San Juan Pablo II, como el Papa, de la Divina Misericordia, porque fue, el que promovió, dar a conocer, a esta gran, sierva de Dios, hoy Santa, Santa Faustina, y sabemos también, que el Papa, promulgó, que el segundo domingo, después de Pascua, se celebre, perpetuamente, la fiesta, de la Divina Misericordia, yo quiero leer, del diario de Santa Faustina, lo que el Señor, le habla, a Faustina, de este ser levantado, entre los altos, e interpretado, por la revelación, que le da a Santa Faustina, en la página, Faustina 165, el numeral 324, escribe ella, al día siguiente, me sentía muy débil, pero ya no, experimentaba, ningún sufrimiento, después de la Santa Comunión, vi al Señor Jesús, bajo la apariencia, que ya había visto, durante una, de las adoraciones, la mirada del Señor, traspasó mi alma, por completo, y ni siquiera, el más pequeño, polvillo, se escapó, de su atención, y dije a Jesús, Jesús, pensé que me ibas, a llevar, y Jesús, me contestó, aún, no se ha cumplido, plenamente, mi voluntad, en ti, quedará todavía, en la tierra, pero no mucho tiempo, me agrada mucho, tu confianza, pero el amor, ha de ser más ardiente, el amor, puro, da fuerza al alma, en la agonía misma, cuando agonizaba, en la cruz, no pensaba en mí, sino los pobres, pecadores, y rogaba al Padre, por ello, quiero que también, tus últimos momentos, sean completamente, semejante, a los míos, en la cruz, hay un solo precio, con el cual, se compran las almas, y este es el sufrimiento, unido a mi sufrimiento, en la cruz, el amor puro, comprende estas palabras, el amor carnal, no la comprenderá, nunca, fíjense, cómo, esta santa, habla, de ese amor puro, al cual Jesús, nos asocia, y usted dirá, pero cómo me va a asociar, el sufrimiento, por qué, cómo es posible esto, y ahí es donde nosotros, entendemos, que no hay gloria, que no pase, por la tribulación, la prueba, o la cruz, todos tenemos cruz, el mismo Jesús, nos advirtió, el que quiera, seguir en pos de mí, tome su cruz, y sígame, y usted puede contestar, pero por qué cruz, porque somos pecadores, y porque el pecado, hay que enmendarlo, el pecado, hay que corregirlo, el pecado, hay que repararlo, y la única manera, en que Dios, ha permitido, que sean reparadas, las culpas, es uniéndonos, al misterio, de la cruz, de nuestro Señor, cada uno, tendrá su propia cruz, cruz que brota, de una realidad personal, y que nadie, puede suplantar la propia, pero no hay que tener miedo, de esto, porque lo que viene, posteriormente, es la glorificación, si Cristo, hoy está glorificado, es porque pasó, por la cruz, y él, no era pecador, tú y yo, lo somos, por eso hay que enmendar, y corregir el pecado, pero hay otro aspecto, que se une a esto, en el mismo diario, que el Señor, le explica, por qué, el ser levantado, en lo alto, primero, conciencia, de la realidad, de pecados, pero, también nos dice, en el numeral, 83, lo siguiente, escribe esto, antes, antes de venir, como justo juez, lo cual me está advirtiendo, que Cristo retornará, y retornará, como juez, como justo juez, ahora, es un tiempo de gracia, y de misericordia, aprovechalo, aprovecha, este tiempo de gracia, que nos concede el Señor, sigue diciendo, en el escrito, vengo como rey, de misericordia, antes de que llegue, el día de la justicia, les será dado, a los hombres, este signo, en el cielo, y usted preguntará, y qué signo, el signo de la cruz, Señor, manifestará, su cruz, gloriosa, ya una cruz, que nos está diciendo, esta es la justicia, yo, por ti, pagué el precio, y sigue diciendo, se apagará, toda luz en el cielo, y habrá, una gran oscuridad, en toda la tierra, entonces, en el cielo, aparecerá, el signo de la cruz, y de los orificios, es decir, de la llaga de Cristo, manos, pie y costado, fueron clavadas las manos, y los pies del Salvador, saldrán grandes luces, que durante algún tiempo, iluminarán la tierra, eso sucederá, poco tiempo, antes del último día, qué hermosa revelación, que tiene sustento bíblico, Jesús mismo habló, de que cuando se ha levantado, en lo alto, y no hablaba solamente, de ese instante de gloria, que ya hemos visto, Cristo glorificado, que ofrenda al Padre, por toda la humanidad, y por todos los hombres, de todas las generaciones, por todo, por eso, hay que ir al pie de la cruz, y al pie de la cruz, reconocer, mi pecado, mi culpa, Dios, ya en Cristo, nos dio, la justificación, pero es necesario, que yo pueda asumirla, que yo pueda recibirla, que yo pueda decir, es conmigo, soy un pecador, soy una pecadora, pero hoy, me arrepiento, y pido misericordia, y el Señor, está siempre anuente, está esperando, que tú, con un suspiro, con un clamor del alma, pueda decir, Señor, ten misericordia de mí, contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad, que aborrece, en la sentencia, tendrás razón, y en el juicio, brillará tu rectitud, Señor, nací pecador, pero también, me das la oportunidad, de enmendar mi pecado, de corregir, mis vicios, es lo que el Señor, nos invita, por eso, la predicación, del evangelio, es constantemente, y permanente, una llamada, a la conversión, una llamada, al cambio, es la razón, por la que Jesús, nos invita, a todos sus servidores, vayan por el mundo, y anuncien, la buena nueva, prediquen, lo que han recibido, prediquen, la buena noticia, que para todos, hay oportunidad, de cambio, que para todos, hay oportunidad, de renovación, que para todos, hay oportunidad, de que tú, pase de ser, un gran pecador, a un gran santo, una gran santa, porque Dios, hace todas las cosas, nuevas, no tengas miedo, apostar por Cristo, no tengas miedo, rendirte a él, no tengas miedo, clamarle, es lo que el Señor, busca de las almas, que se vuelvan, humildemente, a su llamada, él está tocando, a tu puerta, si escuchas, verdaderamente, este mensaje, y te doblas, ante él, créeme, que la misericordia, te abrazará, Señor Jesús, gracias, por el poder, de tu palabra, reconozco, mi culpa, y mi pecado, y me vuelvo, a ti, no sea, que en el día final, tú muestres, la cruz gloriosa, y pueda yo, ser excluido, de la misericordia, que me has querido, mostrar, antes, de que mi alma, fuese condenada, en ti confío, y en ti espero, oh Jesús, misericordioso, piedad de mí, amén, amén, que el Señor, les bendiga, queridos hermanos, que sigan pasando, un feliz día. Dios borra tu pasado, restaura tu presente, y bendice tu futuro. Nos encontramos, en una próxima emisión, de Gerisma de Amor, para que juntos, nos renovemos, en esa fuente, inagotable de misericordia, que es, Jesús mismo. Gracias por tu compañía.